¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva historia. La número veinti, el número veintidós. Veintidós se llama coronavirus. Vamos a hablar acerca de este virus que tantas cosas cambió para millones de personas en todo el mundo. Cuando apareció esta enfermedad, me acuerdo claramente que que no le prestaba yo mucha atención para mi programa, Panorama Internacional, porque en su momento como que solo pasaba en China. Me acuerdo clarito que mi tío, mi tío Francisco Velasco, justamente el papá de mi prima, mi querida prima Vanessa, que siempre escucha el podcast, él me decía, oye, el frito, hice, hice virus chino, que se está la gente, la gente se está enfermando, la gente se está muriendo, etcétera. Y yo como que, la verdad es que, a ver, en mi programa, por ejemplo, a veces, digamos, hay semanas que intento no poner muchas noticias negativas o tristes o así, sino intento demostrarle a mis televidentes el mundo desde otro punto de vista. Eso es lo que ha marcado la diferencia y porque llevo tantos años al aire con con muy buena sintonía, ¿No? Y la gente le gusta el programa por ver cosas variadas. Entonces, el tema de este coronavirus en China no lo tocaba para nada. Sin embargo, cuando ya el virus llega a Europa y luego a Estados Unidos y comenzó a hablarse de pandemia y todo eso, ahí obviamente ya comencé a informar al respecto y de hecho pasó algo que nunca me había pasado en todos estos años que llevo al aire, que el programa se convirtió prácticamente en un programa monotemático, o sea, era un solo tema, o sea, todo giraba en torno al coronavirus, todos los noticieros que yo reviso día a día, en vez de informar así de todo tipo de noticias, todo giraba en torno al coronavirus, entonces todo mi programa entero era del coronavirus y la sintonía era buenísima. De hecho, creo que todo este tiempo que llevo al aire, la sintonía nunca había estado tan alta, estamos hablando de 10 puntos, 10 puntos de rating a esa hora, 9 y media de la mañana es hartísimo, hartísimo. Ahorita, por ejemplo, de 10 saco 5, igual 5 a esa hora es bueno, igual gracias a Dios soy siempre líder en sintonía a esa hora de la mañana, pero el incendido es menor a esa hora que en horario prime time, triple A, que es de 7 a 12 de la noche, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, tocaba informar acerca de esto, obviamente al principio era todo medio confuso, medio raro, que si uso mascarilla, que no uso mascarilla, que cómo te contagias, que si te contagias de forma en el aire, está el virus, lo respiras y te contagias, o es por medio de la saliva, los mocos, etcétera, 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 ya a medida que pasaba el tiempo, uno se iba enterando, ¿no? De cómo eran las cosas, pero sin duda alguna algo súper fuerte fue el tema de la cuarentena, pues, ¿no? De estar así, vivir todos aislados totalmente, durante tanto tiempo, yo la verdad es que afortunadamente sí, yo sí seguí trabajando, vive Covisa, con el, ¿se acuerdan? El tema del salvoconducto, que era todo un trámite de salvoconducto, había que ingresar ahí por internet a una página, apenas tus datos, tu número de cédula, en qué trabajabas, etcétera, lo imprimías, y si no tenías ese documento, resulta que te paraban los vigilantes, te metían preso, todo un estrés, entonces, bueno, me Covisa, si nos ayudaban con ese documento, el salvoconducto, después ya más adelante uno mismo lo sacaba, entonces me acuerdo que, en realidad, las calles estaban totalmente desiertas, era algo súper impactante, la verdad, súper impactante, pero uno, la típica que uno se queja del tráfico, que es horrible el tráfico en el puente de la Unidad Nacional, y de repente resulta que no había nada, o sea, tú, yo manejaba y no había absolutamente nadie, o sea, era como una ciudad fantasma, era realmente súper impactante, súper impactante, el tema después de ya a cierta hora, tienes que estar en tu casa, no podías salir, yo me acuerdo que, gracias a Dios, estaba cerquita la casa de mi papi, mi papi, en ese entonces ya vivía solo, porque mami había fallecido ya en el 2018, y yo, gracias a Dios, a mi papi lo visitaba prácticamente todos los días, lo iba a ver, lo acompañaba, conversábamos, etcétera, siempre, siempre, para mí fue súper importante, fue una bendición, la verdad, porque conozco mucha gente que, por ejemplo, la típica, que el papá vivía en los Ceibos, y tú vivías en San Borondón, era imposible que lo vayas a ver en ese entonces, o sea, en ese entonces, en serio, cambió totalmente la vida, la verdad, fue un periodo súper feo, la verdad, fue realmente algo súper feo, sobre todo con una época, me acuerdo que te enterabas, así que se morían personas que conocías, un día tras otro, un día tras otro, se murió tal persona, se murió el otro, me acuerdo que se, de repente, la misma semana que era, se murió Carlos Colombara, el chef de, de da Carlos, y Carlos y Carla, y a los dos días, y a los pocos días se murió, me acuerdo, uno de los meseros principales de, de, de la, de la Riviera también, entonces te enterabas, ¿no? Que que gente que tú conocías se moría, etcétera, gracias a Dios, en mi caso, en mi entorno familiar, una persona falleció directamente por coronavirus, pero sí, mucha, mucha gente, le tocó perder al papá, a la mamá, al abuelito, a la abuelita, al hermano, o sea, realmente súper, súper difícil, ¿ah? Súper, súper difícil lo que, lo que todos vivimos en ese momento. Me acuerdo que en Ecoavisa, en Ecoavisa hubo nomás un fin de semana, que sí nos obligaron, o sea, que, que nadie podía ir al canal, o sea, el canal prácticamente dejó de, dejó así de producir, nada, o sea, no, no, nadie iba al canal, cerraron el canal porque lamentablemente hubo algunos casos de contagios, de hecho, uno, uno de los, uno de los, de los trabajadores de Ecoavisa falleció, Víctor Hugo Peña Black, un chico muy trabajador, muy simpático, trabajaba antes conmigo en deportes, después trabajó Víctor Hugo Peña Black, era coordinador de noticias, y algunos más se contagiaron, entonces ya nadie podía ir al canal, fue una semana entera estar ahí, sí, en la casa, me acuerdo que radio, si hacíamos, en ese entonces yo estaba en radio, tanto en la radio redonda, como en CRS y tal, hacía radio vía, en ese entonces me acuerdo que Zoom, la plena que, qué risa, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy grabando por medio de Zoom, pero Zoom en ese entonces, no existía pues todavía Zoom, en ese entonces era Skype, y de repente aparece esta plataforma Zoom, para conectarte y trabajar, etcétera, o sea, que este, no es impresionante como tantas cosas cambiaron, apareció Zoom, apareció el tema de la mascarilla, de tener el gel desinfectante ahí, para las manos, acá, etcétera, que bestia, realmente, justo me acordé del tema porque hace poco, semanas atrás, bueno, hace casi un mes fue que me contagié por primera vez, justamente en el 2020, a finales de octubre, desde octubre hasta los primeros días de noviembre, fue que me me contagié, me acuerdo que había un chico de Coavisa, mi editor, un cubano, Edgar, 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 Edgar Sánchez, mi editor cubano, él había estado, o sea, en realidad, como el tema este de los anticuerpos, que el anticuerpo, si tenías mucho, si tenías poco, el ICC, el ICG, una vaina, que bestia, toda esta terminología, que si, que se había generado mucho anticuerpo, que la carga viral no era muy fuerte, que si no era tan fuerte no te contagiabas, y que no había riesgo, ta, 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 este chico resulta que se contagió, y le dijeron que no, que sí, que la carga, la carga viral era leve, que no pasa nada, así que no, no, no me riesgo, y yo resulta que estuve con él en contacto directo, y bueno, pues, él fue el que me contagió, y lo peor fue que yo, realmente, yo soy súper recontra que hipocondriaco, yo, uff, yo casi, casi que a veces digo que me duele el pelo, soy recontra que súper hipocondriaco, entonces, un fin de semana, me acuerdo clarito que había hecho una rutina de ejercicio súper fuerte, que eran así, ponte, flexiones de pecho, burpi, sentadillas, así, súper exigente, entonces, al día siguiente, de haber hecho esa rutina de ejercicios, me dolía el cuerpo, pero horrible, así me dolía todo, me dolía la espalda, los brazos, las piernas, era un dolor espantoso, yo decía, chuta, este dolor, este dolor de ley es por el ejercicio que hice, hice demasiado ejercicio, que esto que el otro, pero, de repente, viene el tema de la tos, una tos seca, una tos seca, bien así, como que, tos seca, bien desagradable, de hecho, me hago el test, pues yo era recontra que para, este, hipocondriaco, me hago el test, y me sale negativo, pero, ya, me acuerdo que al día siguiente, de noche, me dio fiebre, me dio fiebre, me sentía ya cada vez peor, me vuelvo a hacer el test, y ahí sí sale positivo, me acuerdo clarito, que estaba yo así, en el comedor, trabajando, me llega el test, positivo, digo, Cristina, ven a ver, qué pasó, qué pasó, ven a ver, mira, mira la pantalla, positivo, no, no puede ser, chuta, y ahora, me encerraron en un cuarto ahí, en un cuarto de la casa, me encerraron a mí ahí, en ese cuarto, puchi, que había encerrado ahí durante dos semanas, creo, Cristina y los niños dormían en el cuarto, nuestro cuarto, y yo en el cuarto de, en el cuarto de juegos, el cuarto donde yo veo noticias, me instalaron ahí, una cama, una mesa ahí para trabajar, para comer, etcétera, me instalaron en ese cuarto, me acuerdo que los principales síntomas más que tuve, fueron un dolor de cabeza horrible, que bestia, nunca en mi vida había tenido un dolor de cabeza tan fuerte como cuando tuve coronavirus, era realmente insoportable, era horrible, horrible, aparte de eso, el tema de, bueno, menos, no es doloroso, pero si te molesta hartísimo cuando comías y no sentías nada, pues no sentías el sabor, eso para mí es horrible, te juro que no hay cosa que me moleste más, a veces, cuando si te tapa la nariz, que comes algo, tomas algo y no sientes el sabor, es horrible esa cosa, eso también obviamente durante, creo que una semana entera, no sentí el sabor de nada de lo que comía, me acuerdo cuando me lavaba los dientes, me sabía a petróleo, la pasta de dientes, era horrible, la gasolina, era un sabor así, era realmente desagradable, o sea, darme los dientes, era un tormento, me acuerdo también que el sabor de la cola, desde que tuve coronavirus, para mí el sabor de la cola ya cambió para siempre, en serio, hasta el día de hoy tomo cola y ya no me sabe a lo mismo, o sea, el sabor de la cola me cambió, me cambió por el tema del coronavirus, es cierto, y el día más horrible que tuve fue, a ver, por ejemplo, digamos que a mí me entero que tengo el virus un día lunes, me sale positivo el día lunes, un día, un día miércoles fue mi peor día, ese día tenía fiebre altísima, me estallaba la cabeza, bueno, por suerte se acuerdan del tema era oxímetro, esa era otra, ¿no? Ese era otra, el oxímetro, todo el mundo desesperado por conseguir oxímetro, te ponía este oxímetro, te medía la saturación de la sangre, etcétera, y por suerte los valores eran así, 97, 98, 99, súper, súper bien, uno de los indicadores que tenías, digamos, algo ya más grave, era cuando obviamente el valor te salía por abajo de 90, 80, etcétera, gracias a Dios, ese día que me sentí horrible, que me tenía fiebre, gracias a Dios, este oxímetro, bueno, ponía en el dedo y los valores salían altos, así que bueno, ahí me acuerdo que me mandaron a tomar, mi tía Isabel, que es doctora, me mandó a tomar, creo que analgán y aspirina, y eso es todo, analgán y aspirina, ese fue el tratamiento que me mandó ella, analgán y aspirina, eso tomé así durante algunos días, pero el tema es que esa noche, yo estaba aquí solito encerrado en mi cuarto, ni siquiera me las acercaban, a cristina de los niños, o sea, yo, yo, esa noche realmente, si llegué como que asustarme, si llegué yo a pensar, chuta, ¿será que se me complica? ¿será que, será que me pongo más grave y me llevan al hospital, y no salgo del hospital, no sé pensar así en cosas trágicas, y como que me quedé dormido un rato, me quedé dormido, esa noche, después me despierto, y como que cuando me desperté, me sentía, o sea, me sentía realmente mucho mejor, pero yo, o sea, me quedé sorprendido, fue como que, como que pasar de un extremo al otro, o sea, me desperté, ya cero, cero dolor de cabeza, cero fiebre, cero tos, cero cansancio, me sentí así, como que, como que ya normal, o sea, me animé hasta hacer ejercicio, volví a hacer ejercicio, así en el patio, ahí con mi rutina esta de, de adidas que tengo, y por eso es que a partir de ahí, yo utilizo la expresión ejercicio es vida, y la sigo utilizando, cada vez que hago ejercicios, pongo ejercicio es vida, porque eso fue lo que sentí, ¿no? De haber estado en ese extremo, sentirme horrible, que llegué a a tener miedo de que me pase algo súper grave, al día siguiente así sentirme bien, y hacer ejercicio, entonces yo decía, wow, ejercicio es vida, realmente. Obvio que, claro, Cristina me puteó que ¿cómo que estás loco? ¿Cómo se te ocurre hacer ejercicio el día siguiente? Que eso no es recomendable, que eres un responsable, que esto que el otro. Y por igual ya, igual, igual seguía haciendo, igual seguía haciendo ejercicio así, obviamente no hacía, en vez de hacer, qué sé yo, 30 minutos, hacía 10, 15 minutos, pero me sentía bien, la verdad, me sentía súper bien de hacer ejercicio, era algo que me hacía realmente bien física y mentalmente, el tema del ejercicio. Otra de las cosas de esta pandemia, que realmente nos afectó a muchos, es sin duda alguna, el tema también laboral, pues, o sea, a ver, yo en el Covisa durante años, gracias a Dios, panorama internacional, entre flashes, pero también el tema del deporte, el fútbol, o sea, código fútbol, estuvimos al aire hartísimos tiempos, hartísimos años, de ahí vino Estadio TV, nos iba súper bien, excelente sintonía, súper buen rating, resulta que el Covisa decide sacar del aire Telemundo, dirigido, conducido por Tena Tinoco, deciden sacar del aire, también Estadio TV, de hecho, despidieron prácticamente a todos los que conforman el programa, o sea, despidieron a todos, incluido a mi querido amigo Rogero Rosemena, mi querida amiga Gabriela Alcibar, muchos amigos y compañeros, así, despidieron prácticamente a todo el departamento de noticias, a todo el departamento de noticias, o sea, se quedó nomás Luigi Marquel, que hasta la fecha se mantiene, y otro chico, el productor Jorge Moreno, y de ahí, claro, yo en ese, yo obviamente me mantuve, porque no solamente tenía deportes, sino también mis programas de noticias, no faltó, obviamente, la típica, ¿no? Una periodista de diario extra, pone así en Twitter, despidos masivos en Ecovisa, despedido todo el personal de deportes, menos Pino Argote. Entonces, ¿qué pasó? Abrías la noticia, los comentarios, ahí está, ese palanqueado de mierda, el palanqueado, que fue el papá, fue el papá, se mantiene trabajando en Ecovisa, ahí está ese pelucón, el pelucón, el aniñado, se mantiene Pino Argote, el palanqueado, o sea, realmente, turro, ¿no? Turro, generar ese tipo de polémica, y bueno, qué pena de la gente que sea tan ignorante, que no sabe, que yo trabajo en Ecovisa, sobre todo por mis programas de noticias, mucho antes que por el fútbol, pero bueno, eso ya, ¿qué se puede hacer? Nomás ya, yo la verdad es que Twitter, la verdad es que Twitter aprende que es un mundo así, de mucho sufrimiento, la verdad, mucho sufridor, mucha crítica, mucha queja, todo es malo en Twitter, nomás es como un mundo ahí, hay que saber manejarlo, ¿no? Yo la verdad es que me encanta igual, Twitter, siempre escribo cosas y todo, y por cierto, sigo diciéndole Twitter, porque cuando tú ingresas a lo que ahora se llama X, pones www.twitter.com, no pones www.ex.com, pones twitter.com, así que sigue siendo Twitter, más allá de que se llame X, pero en todo caso, el hecho de quedarme sin programa de fútbol, generó obviamente menos ingresos, o sea, menos ingresos, en el tema de la radio y también todos los hospicios que tenía, se fueron los hospicios, menos ingresos también, o sea, fue un cambio total, la verdad, cambio en el tema laboral, tema, o sea, esta pandemia cambió muchísimas cosas, obviamente, siempre ver el vaso medio lleno, no medio vacío, gracias a Dios, y yo no solamente me dedicaba a hablar de fútbol, sino, hubiera estado jodido prácticamente, o sea, fue realmente una bendición el hecho de yo haber decidido hacer de todo un poco, ¿no? No vivir de una sola cosa, sino tener diferentes cosas, así que eso me parece que es un consejo para muchos, ¿no? Tener, siempre es bueno, ¿no? Tener diferentes fuentes ingresos, hacer diversas cosas, etcétera, no centrarse solamente en una cosa, sino tener diferentes cosas. La otra cosa, sí, como que, me acuerdo de algo que era así divertido, digamos, era, me acuerdo que compramos una piscina inflable para poner en el patio, así que los sábados y domingos, era así como que día de, día de piscina, día de parrillada, día de cocteles, me acuerdo de con Cristina, chuta, la pena que es en esa época, con Cristina, es que, claro, como no había empleada doméstica, a Cristina le tocaba hacer todo, o sea, limpiar, lavar la ropa, todo, o sea, la comida, entonces, me acuerdo que como que para, de cierta forma, para relajarnos, creo que tomamos en serio, por lo menos una botella de vino al día. Me acuerdo que yo, en medio de la pandemia, fue que, como que cambié de calidad a cantidad, yo siempre me han gustado así los vinos, buenos vinos, digamos, qué sé yo, prefiero pagar, antes de la pandemia, prefería pagar un vino de 25 dólares, en vez de pagar, en vez de comprarme cuatro vinos de siete, pues ya con la pandemia, obviamente, ya cambié mi filosofía, entonces conseguimos, me acuerdo que era, me acuerdo que era de la licorería de Alhambra, que tenían una oferta especial, que hacían los pedidos y te mandaban así, a la casa, comprábamos así, cajas de seis, cajas de diez botellas, de vino blanco, de vino tinto, así que ahí era el tema del vino, en plena pandemia, y también, obviamente, los fines de semana ya era, hacíamos cócteles, me acuerdo, unos cócteles riquísimos, daiquiri, me acuerdo, daiquiri de frutilla, hacíamos, ah, pero el spritz, que se sabe todo un poco, así que ahí, como que igual, no es que obviamente, no hay que exagerar con el tema del alcohol, pero el alcohol viene bien, te relaja, te hace sentir más alegre, digamos, así que fue importante, fue importante en plena pandemia, la presencia del alcohol, de ahí, de ahí, la verdad es que me contagié, bueno, sí, esa vez, o sea, la primera vez que me contagié fue noviembre de 2020, y de ahí me acuerdo que al año siguiente, al año siguiente, me volví a contagiar, y eso ya con el tema de la vacuna, ¿no? Esa era la otra, el tema de la vacuna, chuta, apareció esta vacuna, te vacunas o no te vacunas, la vacuna china, que no es buena, la rusa, la vacuna AstraZeneca, la vacuna de Pfizer, que si te vas a vacunar a Estados Unidos, que si te vacunas aquí, que si te vacunas allá, etcétera, me acuerdo que Cristina se vacunó a Estados Unidos cuando ni siquiera podía hacerlo, y se vacunó ahí, no, ni me acuerdo que eso, me acuerdo que me uso histérico, cuando me contó que se habían vacunado, porque en realidad habían dicho claramente que la vacuna era únicamente para residentes en Estados Unidos, y no para personajes extranjeros, pero Cristina igual ahí, como es ella, igual fue, se vacunó, volvió vacunada y todo, yo me acuerdo que me vacuné nomás con, con Sinovac, me vacuné las dos dosis con Sinovac, y de ahí la tercera dosis ya con, con AstraZeneca, la verdad es que con la vacuna nunca me pasó nada, simplemente el dolor de brazo, nada más, pero sí sentir, sentirme mal, nunca, yo sí me acuerdo que había gente que se vacunaba, se sentía horrible, etcétera, todo melodrama, el tema de la vacuna, asimismo, con el tema de la vacuna, todas estas teorías de que la vacuna se la creó para que matara a los viejos, y para que los jóvenes no puedan ya procrear, etcétera, 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 con que toda esta tesis ahí, esta tesis digamos ahí, macabra, la verdad es que, quién sabe, nunca se sabrá, lo cierto es que, si es verdad también, que muchas personas de la tercera edad, han, han, han fallecido, ¿no? Después de haberse vacunado, ya, quién sabrá si fue por eso, no fue por eso, imposible saberlo con certeza, en todo caso, que se puede decir, esta pandemia de coronavirus cambió muchísimas cosas, y bueno, quienes tuvimos este virus y salimos adelante, pues gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que, que fue posible, que fue posible avanzar ahora, ahora mismo estos tiempos, bueno, se vuelve a hablar de que en China apareció un nuevo virus, que la neumonía, que es fatal para los niños, que esto que el otro, y enseguida la gente se asusta, y empieza allí el melodrama, y todo, pero es que, qué pereza, fue realmente exagerado el tema de, el tema de este coronavirus, el tema chuta, ¿se acuerdan? Para viajar, para viajar, tienes que estar vacunado, certificado de vacunación, que esto que el otro, los documentos, todo un lío realmente, ¿no? Impresionante, o sea, qué vaina, qué vaina, qué vaina pensar cómo este virus cambió tantas cosas, pero bueno, estamos con vida, que es lo importante, así que, gracias por escuchar este podcast, clavado con mucho cariño para todos ustedes, muchas gracias por estar pendientes, un gran abrazo para mi querido amigo argentino Emiliano Cassani, que me escribió la semana pasada a quejarse que no había habido nuevo capítulo, así que aquí está Emiliano, ahí para que vayas escuchando en el carro rumbo al trabajo, un abrazo para todos, que tengan una excelente semana, ya saben, disfruten la vida, que la vida es un carnaval, como decía Celia Cruz, ánimo, fuerza y fe, llaman, se le hace ya Rastafari, wonder of and big respect, au revoir, arrivederci, au revoir, ciao, ciao. Chao.